Hola, voy a mostrarles cómo configurar el enlace del inserta salto de línea. Es este enlace que visualizamos al final de las entradas en la página principal y se visualiza porque cuando la entrada es muy larga, nosotros agregamos un salto de línea para que en la página principal se visualice únicamente lo que esté sobre ese salto de línea. Entonces, cuando el visitante hace clic sobre este enlace, va a visualizar el tema a partir de lo que está a continuación de ese salto de línea. Cuando la entrada tiene texto, o la mayor parte de su contenido es texto, y el visitante hace clic sobre este enlace, podría desubicarse un poco porque uno no queda con la referencia de qué parte estaba leyendo antes. Entonces, lo ideal para este caso sería que al hacer clic sobre ese enlace, se visualizara la entrada desde el inicio. Entonces, lo que vamos a retirar desde la plantilla es esta palabra MOR, numeral MOR. Es algo muy sencillo de hacer. Lo primero sería dirigirse a la página principal de charlons.com y una vez aquí, desde el menú de la derecha, hacen clic sobre el botón que dice Consejos Blogger. Luego buscan el enlace del tema, que es quitar MOR y centrar el enlace en Más Información. Y una vez de aquí en el tema principal, van a encontrar toda la información explicada muy detalladamente. Incluso agregué imágenes para que puedan ir corroborando cada uno de los pasos que van a realizar. Bueno, lo primero sería hacer clic sobre plantilla, luego edición de HTML, luego habilitan expandir plantillas de artilugios, y ayudándose del buscador de los navegadores, recuerden que sale presionando las teclas CTRL más F, ubica en la palabra JUMP. ¿Correcto? El código que les voy a mostrar el buscador, por lo general es únicamente uno para todas las plantillas, es el mismo, entonces no creo que vayan a cometer algún error en esta parte. Cuando encuentren este código, que está aquí en la imagen, solo deben retirar o eliminar la palabra que está en el recuadro rojo, que es la palabra numeral MOR. Por favor, eso sería todo. Entonces, se dirigen a su página de Blogger, clic sobre plantilla, clic sobre edición de HTML, clic sobre continuar, habilitan expandir plantillas de artilugios, recuerden por favor sacar un respaldo de sus plantillas, en dado caso de que se presente algún inconveniente, puedan corregirlo fácilmente. Entonces, clic sobre expandir plantillas de artilugios, sacan el buscador de los navegadores, presionando las teclas CTRL más F, y escriben la palabra o pegan la palabra jump. Automáticamente el buscador los ubica en la parte del código, como se pueden dar cuenta, es así como está en la imagen y por lo general debe ser así en todas las plantillas. Y entonces, en este código, solo debemos eliminar la palabra numeral MOR. Es así de sencilla, la pueden seleccionar y presionar suprimir, o la pueden ir eliminando carácter por carácter. Eso sería todo. Clic sobre guardar plantilla, se dirigen a sus páginas, van a la página principal, y ahora cuando hagan clic sobre un enlace, del salto de línea, se van a dar cuenta, que van a visualizar la entrada desde el inicio, de tal modo que, les va a ser más fácil, visualizar, o leer su contenido. Bueno, ahora ustedes, habrán notado, que el enlace del inserta salto de línea, por lo general está predeterminadamente ubicado a la izquierda, o con alineación izquierda. Esto lo podemos corregir, podemos ubicarlo en el centro, para que llame más la atención, y también notarán, que está muy pegado, ya sea al contenido de la entrada, hacia arriba, y a las partes que tengamos en la entrada, hacia abajo. Entonces, a esto, le podemos dar un espacio hacia arriba, y un espacio hacia abajo. Igualmente, entonces nos dirigimos a la entrada, del tema, clic sobre, consejos blogger, clic sobre, el enlace de la entrada, quitar more, y centrar el enlace, más información, y aquí, más adelante, pueden ver, con imágenes, todos los pasos. para centrar el código, o centrar el enlace, vamos a usar, la etiqueta característica, para centrar en el HTML, que es, center de apertura, y center de cierre. Les muestro dos ejemplos, dos opciones, de cómo pueden ubicar, esta etiqueta. Y, para darle un espacio hacia arriba, y un espacio hacia abajo, vamos a usar la etiqueta, BR, barra inclinada, hacia la derecha. Es algo muy fácil. La copian, y la pueden pegar, al inicio del center, o al inicio del código, y al final del código, o arriba, en la parte de arriba, y en la parte de abajo. Es algo muy fácil de hacer. Entonces, primero voy a copiar, la etiqueta center de apertura, clic derecho copiar, me irijo a la parte, donde está mi código, y la voy a pegar, al inicio de él. Ahora copio, la etiqueta, center, de cierre, me ubico, al final del código, al final del BIF de cierre, y la pego. Es así de sencillo. Bueno, ahora, le voy a dar los espacios, copio la etiqueta, BR, barra inclinada, me irijo a mi plantilla, y la voy a pegar, en este caso, en la parte de arriba, y en la parte de abajo. Clic derecho sobre, perdón, guardamos plantilla. Recuerden que están las imágenes, para que puedan corroborar los pasos, o para que confirmen, como deben quedar, ubicadas las etiquetas. Bueno, ahora me dirijo a la página principal, y, ya, como se pueden dar cuenta, el enlace del salto de línea, está centrado, y además, tiene, un espacio hacia arriba, y un espacio hacia abajo. Entonces, como se pueden dar cuenta, es algo, muy, muy sencillo de hacer. Les recuerdo, que pueden visitar, la página principal, de charleons.com, desde aquí, pueden acceder al canal, de YouTube, donde se pueden suscribir, y ser los primeros, en ver los video tutoriales. Igualmente, pueden acceder, a la página de charleons.com, en Facebook, pueden colocar me gusta, y ver todo el contenido, que publico. O también pueden seguir, a charleons.com, desde sus cuentas, de Twitter. Aquí sí, ya publico contenido, más variado. Cualquier duda, comentario, sugerencia, que tengan, me pueden dejar un mensaje, y con mucho gusto, les responderé. Gracias, Chau.